Y también, por supuesto, vamos a hablar de cómo se encuentra nuestra compañera Sofía Gallegos, quien fue atropellada por una cúster en la mañana de hoy por un sujeto que tenía nada menos que 60 papeletas, por supuesto, desde aquí nuestro cariño y nuestra solidaridad con Sofía. No es cierto, vamos a empezar con las entrevistas y vamos a saludar a Víctor Zamora, él es exministro de Salud y vamos a poder hablar de la situación y preocupación que hay. Señor Zamora, muy buenas tardes, bienvenido. Por el tema de las vacunas, que no hay una fecha exacta y uno se preguntará qué ha fallado, qué ha pasado, si ya se estaba, se habían iniciado las conversaciones. Sin embargo, a diferencia de otros países de la región, el Perú no tiene una fecha exacta. Muy buenas tardes, Paola, gracias por la entrevista y buenas tardes a tu audiencia. Bueno, es esa misma pregunta que nos hacemos, creo que todos los peruanos en este momento, saber qué es lo que ha pasado en las últimas tres o cuatro semanas en las cuales hemos tenido discursos contradictorios que venían del propio Ejecutivo. Hace aproximadamente tres semanas se nos informó de que íbamos a hacer un esfuerzo por vacunar a cerca de veinticuatro millones de peruanos y peruanas antes de la votación, que se estaba en coordinación con la OMP. La semana pasada, el lunes, la ministra Macetti informó al Congreso de la República que no son veinticuatro, sino que eran once millones de peruanos, que no iba a ser el primer trimestre, sino durante todo el año. Y el primer trimestre nos íbamos a enfocar en la población, trabajadores sanitarios y también de seguridad, con un millón, casi un millón de vacunas que iban a... Un millón de peruanos iban a vacunar con cerca de dos millones de vacunas. El domingo, el ministro de Salud nos informa de que, bueno, el contrato todavía no está firmado, no se ha hecho el primer desembolso y está en riesgo este primer trimestre. Y el primer ministro nos dice que estamos trabajando para garantizarlo para el segundo semestre. Yo creo que eso ha generado confusión, eso ha generado angustia por un millón de nosotros que hemos tenido familiares, Luis Arcano, que ha estado por la enfermedad, y merecemos que se nos explique claramente, no solamente qué pasó, sino qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer para poder garantizar de ese producto con otras alternativas que seguramente el gobierno está identificando? Ya, pero para ver en la línea del tiempo, mientras usted sale, cuando usted sale de la cartera de salud, ¿cómo estaba? ¿Ya se habían empezado ya las negociaciones? ¿Ingresa Pilar Mazzetti? Yo quiero saber por qué en ese tramo, en el cambio de gestión, ¿qué sucedió? ¿Se quedó paralizado? ¿Cambiaron a las personas indicadas? No, 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 no se quedó paralizado. A ver, déjame explicarte un poquito antes. Para lograr las vacunas hay tres grandes avenidas. Una primera avenida son las relaciones gobierno a gobierno. La segunda avenida son las relaciones del gobierno con la empresa privada. Y la tercera avenida es el gobierno a través de los sistemas multilaterales, como el de las Naciones Unidas. El Perú tocó las tres puertas. De hecho, abrió las tres puertas. El presidente de la República habló con el presidente de la China, por ejemplo, y entre otras cosas trataron el tema de las vacunas. Luego nosotros, con el apoyo del presidente, iniciamos las tratativas con la empresa privada. De hecho, el primer acuerdo de confidencialidad se firmó con Pfizer. Pero no solo con Pfizer. En mi gestión se inició con Pfizer, con Sinovac y con el Instituto Butantan de Brasil. Fue durante mi gestión también que se generó el primer grupo de trabajo multisectorial para lograr la vacuna el 19 de junio, presidido por el que habla. Luego, en agosto, una resolución suprema cambia al titular. Ya no es el ministro de Salud, sino quien dirige todas las negociaciones del grupo multisectorial, que es el ministro de Relaciones Exteriores. Y se designa al viceministro de Relaciones Exteriores como el responsable de hacer la firma de los contratos. Bueno, esa es la segunda avenida. Y la tercera es el mecanismo COVAX multilateral, que se inició durante mi gestión. Yo soy el que solicito el ingreso del Perú al mecanismo COVAX. Y eso continúa. Eso continúa en el tiempo de tanto así que en octubre de este año se hace el desembolso de los 75 millones de soles que eran necesarios para garantizar el mecanismo COVAX. O sea, esas tres puertas están abiertas, esas tres puertas han avanzado, pero hemos tenido un bache en el caso de una empresa en particular, Parizar. Íbamos a tener un contrato, no se hizo el contrato, no se hizo el primer desembolso, y eso nos pone en riesgo de no tener vacuna para el primer tiempo. ¿Pero eso ha sido por qué? ¿Por un problema de gestión? Bueno, los detalles... No quiero aventurarme a revelar datos que tengo, pero no los tengo totalmente confirmados. Yo creo que es algo que se nos debe explicar por parte del gobierno. ¿Qué pasó en el último tramo que impidió que se firmara con Pfizer? Le pongo un ejemplo de otra empresa. Nosotros iniciamos también un convenio con Oxford-AstraZeneca. Y vamos a firmar un acuerdo con Oxford-AstraZeneca y no se hizo. ¿Por qué no se hizo? Porque la empresa no entregó información que era requerida para poder hacer la firma. Y en ese caso, ese contrato no se firmó. Y hay otros, como el de Sinopharm, que están esperando resultados finales de los estudios que se están haciendo en el Perú para poder hacer la firma de los contratos respectivos. Con Pfizer no sabemos exactamente qué detuvo la firma del contrato y eso es algo que debería ser... Entonces sería una explicación. Por lo menos el Minsa no ha informado hasta el momento y no se sabe ese punto exacto. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se ha firmado el contrato y no se terminó el tema de Pfizer cuando prácticamente es la única que tenemos? ¿No? Por lo menos confirmada. Eventualmente el gobierno podría decirnos que en este momento no puede revelar las razones. Y es entendible porque en este mundo del desarrollo industrial, del desarrollo de un producto de tanto valor, las industrias se cuidan mucho de que los datos no sean revelados de cómo se está... Claro, confidencialidad puede haber. Pero ¿qué hacer, señor Zamora, ahora? ¿Cuál podría ser acciones urgentes para... O sea, ya está el problema, hay que cambiar, hay que mejorar y hay que tener vacunas porque nuestra población lo necesita. Si bien es cierto, se ha caído con Pfizer, yo creo que el gobierno debe activar rápidamente los otros 20 acuerdos de confidencialidad que se tienen firmados contra 20 industrias. Se puede, además, pedir apoyo a los organismos multilaterales y bilaterales, países amigos con los cuales uno se puede beneficiar de las compras que ellos están haciendo. Yo sé que puede sonar ingenuo de mi parte, pero no tenemos otra alternativa. Quedarnos quietos no es una alternativa. Tenemos que mover otros mecanismos, buscar alianzas y garantizar, por lo menos, que la vacuna llegue a dos poblaciones, a nuestros trabajadores de salud y de seguridad y a nuestra población más vulnerable, especialmente las personas de mayor edad. Son aproximadamente 15 millones de vacunas. Eso debo garantizarlo lo más grande posible. Y además también podría ser... Yo estaba liendo, por ejemplo, que usted había unas declaraciones suyas, que retomar negociaciones desde el mismo despacho presidencial, que sea el presidente Zagasti quien pueda ayudar a poder movilizar y agilizar este tema, que es urgente. Efectivamente, el problema es de tamaña importancia y tan estratégico para el país desde el punto de vista geopolítico, económico, tecnológico y, por supuesto, sanitario, que no veo otra persona que pueda, en nombre del país, hacer esas negociaciones de altísimo nivel. No puede ser hecho por un secretario de Estado o un viceministro. Yo creo que debe ser liderado el propio presidente. Que sea el mismo presidente que lidere las negociaciones. Que abra las negociaciones y luego deje a sus plenipotenciarios para poder finiquitar los detalles, pero las negociaciones iniciales, establecer los márgenes de las mismas, deben ser lideradas por el propio presidente de la República. Ya, si se da esa situación, bueno, que ya, bueno, manos a la obra para poder lograr esas vacunas, ¿las podríamos tener para el 2021 o esperar hasta el 2022? Es que el objetivo debe ser ese. O sea, si nosotros vamos a esperar al 2022, no necesitamos apurarnos. Vamos a seguir con las negociaciones con las otras 20 empresas que están tratando de desarrollar sus vacunas. Esperamos al mecanismo COVAX para el segundo semestre del 2021, pero para lo urgente es estos próximos seis meses, en las cuales incluso estamos viendo un incremento de casos en alguna zona del país, yo creo que se deben apurar en poder establecer... Regresar a conversar con Pfizer también, no hay que cerrar esa puerta y continuar con las demás y buscar aliados internacionales. Claro, lo que se puede hacer, bueno, está la alianza del Pacífico, por ejemplo, que podría servir muy bien, pues, de repente para poder llegar a un acuerdo. Usted ve que hay... O sea, lo que yo destaco es que el MinSA no ha explicado, ¿no? Hay partes en las cuales necesita una explicación a la población qué es lo que pasó y por qué no vamos a tener las vacunas en el tiempo que se dijo. Sobre todo es esa parte, ¿no? ¿Qué falló? Y si hubo fallas, habrá sanciones, yo me imagino, o poder subsanar esas fallas para el bien del país, porque necesitamos vacunarnos. Si bien no va a ser obligatorio, quizás, para algunas poblaciones, sí hay un grupo importante de peruanos que debe ser vacunado. Efectivamente. O sea, yo creo que, como tú bien dices, hay que identificar qué pasó para que no nos vuelva a ocurrir. Pero al mismo tiempo, y creo que con mayor celeridad, hay que ver qué vamos a hacer hoy día en la tarde, mañana en la mañana. Ya debemos estar llamando por teléfono, haciendo reuniones, para poder cerrar este riesgo de no tener la vacuna estos meses que siguen. Que no solamente es vacuna por los próximos seis meses, sino hay que tomar acciones también de control general, porque los casos siguen aumentando. ¿Y qué pasó con el comando vacuna? ¿Ha habido un problema o una falta de coordinación o falta de sintonía entre el MinSA y el comando vacuna? ¿Qué ha generado toda esa situación? Bueno, yo desconozco la relación, la calidad de la relación que existe entre el comando vacuna, el ministerio y el gobierno. El comando vacuna es un grupo de voluntarios que ha traído ideas, propuestas, ha generado contactos. Pero los responsables de esto son el presidente de la República, que dirige toda la estrategia de la pandemia, el ministro de Relaciones Exteriores, que preside el comité multisectorial, donde incluso está la Universidad San Marcos y la Universidad Cayetano Heredia, y, por supuesto, la titular del sector, que dirige la implementación de todas estas medidas. A ellos, todos los demás son bastante bienvenidos, incluso nuestra opinión puede ser o no bienvenida, pero los que toman las decisiones, los que saben el panorama completo, están en el gobierno. Y lo único que esté, en el caso que yo estoy pidiendo, es que hay confusión, hay desazón, hay temor. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos semis? Sería bueno un mensaje único, no de la ministra, del viceministro, de los ministros, no. Un solo mensaje que nos diga hacia adelante qué vamos a hacer. Mira, señor Zamora, y además, sobre todo, es esa confusión, esa falta de información que da, en los cuales muchos han puesto incluso la responsabilidad en usted, en su gestión, de que no se hizo o que se paralizó la firma con Pfizer. Si nos puede aclarar en qué, o sea, ¿usted cómo dejó la situación con la empresa Pfizer? No, 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 eso es incorrecto. Eso es absolutamente incorrecto. Esa es gente que probablemente no conoce, desconoce o lo hace de mala fe. El que habla formó el primer comité multisectorial en la vacuna en el 19 de junio, el 19 de junio. E iniciaron... Yo fui el que inscribía el Perú en el mecanismo COVAX. Entonces, nosotros fuimos los que iniciamos las tratativas con Pfizer, con Sinovac, con el Instituto Butantan. Y, de hecho, poco después, una semana después de mi salida del ministerio, se firmó el acuerdo con Pfizer, que no es que estaba detenido, estaba en pleno proceso. Y fui yo, junto con el Instituto Nacional de Salud, que hicimos los primeros pasos para que acá se haga la investigación de la vacuna de Oxford, AstraZeneca, que se haga la investigación con Sinopharm, que se involucre a los que nos está dedicando heredia... Entonces, no se siguió, pues, se dejó en un punto y simplemente se quedó estancado y no se siguió los lineamientos para que se pueda concluir, al parecer. No, tampoco es correcto, porque en el caso de... Yo empecé con cuatro empresas, pero ahora se tienen convenios de confidencialidad con 20. El acuerdo con COVAX, que yo mandé una carta pidiendo ingresar a ese mecanismo, ahora ya se tiene nuestra cuota pagada. Entonces, las empresas con las cuales se dijo hágase la investigación en Perú, ahora se están haciendo las investigaciones. ¿Qué pasó con el contrato de Pfizer en las últimas dos o tres semanas? No lo sabemos y ciertamente es un bache, pero necesitamos saber qué es lo que pasó, porque se ha generado confusión por las distintas versiones, ¿no? Sobre lo que ha pasado. Sí, yo lo que decía también, que si podría ser posible, que se retome la de AstraZeneca también, ¿no? Si bien hubo algunas dudas, o incluso una persona que perdió la vida en Brasil se va a utilizar en otros países, ¿no? A veces se pueden reconsiderar y utilizar, no solamente esas, sino varias, ¿no? Por regiones se puede usar la vacuna rusa también, que va a ser usada en varios países de América Latina. A eso me refiero con que la primera puerta, a la que me refería de relaciones bilaterales, gobierno a gobierno, tampoco se ha encerrado. Las conversaciones con Rusia y con China han continuado. Y también, no hay que olvidar, el Instituto Nacional de Salud sigue apoyando, en la medida de sus posibilidades, a las vacunas que están en desarrollo en Perú, que están mucho más atrás, pero que Perú está haciendo su pequeño esfuerzo, con la Universidad Cayetano Heredia y con otros que están tratando de desarrollar una vacuna nacional. Ninguna puerta debe ser cerrada, en algunas se puede haber baches como AstraZeneca, con Pfizer, hay que retomarlo, hay que volver a la mesa de comunicación, entender qué pasó, si hay posibilidades de retomar el tiempo perdido, en buena hora. No hay que olvidar que probablemente, también los baches que hubo políticos, han generado alguna turbulencia, pero ya eso está en el pasado. Hacia adelante, tenemos tres meses de incertidumbre, necesitamos aproximadamente 15 a 16 millones de dosis de vacunas para nuestra población más vulnerable, nuestros trabajadores de salud. Así es. Y entretenemos a ese objetivo. Así es, muchas gracias, pues, al exministro de Salud, Víctor Zamora, por estar con nosotros. Bueno, esperemos que, sobre todo, hay que volver a las negociaciones, y el objetivo principal tiene que ser vacunar a la población, a la mayor cantidad de peruanos contra la COVID-19. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.